Volvió el movimiento sindical Cienfueguero al complejo recreativo cultural Plaza de la ciudad cabecera. Miles de trabajadores de la salud de la provincia iniciaron la histórica marcha en reconocimiento a la batalla que libraron contra la COVID-19 junto al pueblo. A lo largo del malecón citadino sobresalen las iniciativas de varios sectores ligados a la economía, cultura, bienes y servicios, así como al desarrollo social de la provincia, quienes se inspiraron en lo que ha sido un periodo de creatividad, resistencia y unión para el proletariado cubano. Unos 300.000 cienfuegueros realizan marchas similares a esta en toda la provincia. Las máximas autoridades del partido y el gobierno acompañan en el significativo desfile al que se unieron además el secretario del Sindicato Nacional de la Construcción, Misael Rodríguez Llanes, el ministro de Turismo Juan Carlos García Granda y la miembro del secretariado del Comité Central Yudí de las Mercedes Rodríguez Hernández. Luego de dos complejos años para la humanidad, Cuba se levanta con sus propios esfuerzos a los que Sin Fuegos respalda desde el trabajo la convicción y continuidad revolucionarias. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.